¡Presentamos al Señor dos hijos de la gente de la iglesia de Cofán y de Dios, que ha anunciado el Señor de la iglesia de Cofán. ¡Presentamos al Señor dos hijos de la iglesia de Cofán. ¡Presentamos al Señor dos hijos de la iglesia de Cofán. ¡Presentamos al Señor dos hijos de la iglesia de Cofán.